Bueno, ya está abierto. A ver, vamos a ver cómo es. Mira, por dentro, o sea, por fuera es chocolate. Y por dentro, tú sabes el mazapán, que se hace de almendras, eso lo sabe todo el mundo. En este planeta maravilloso que se llama Tierra. Entonces el mazapán, obviamente, es de almendras. ¿Quieres? Compra. Oficial. Gracias.